Hey, ¿qué tal amigos? En este video les quiero platicar brevemente qué pasó con la pelea de Julio Sachal Jr. Ahorita estaba viendo, no les comenté que se cayó la pelea, se canceló y también iba a hacer una exhibición su hermano Mari, su papá Julio, Julio Sr., Julio Sachal Sr., señor, pero, pues, volvió a recaer Jr. Bueno, ya tenía una pelea pactada con Carlos el Guerrero Galván, un peleador que ya había, perdón, ya había sido vencido por Keigo Plan, por knockout técnico en el tercer round de A8, y pues Julio Sachal Jr. lo iba a enfrentar y Keigo Plan, recordemos que fue el que cayó en el round 11 de A12 a manos de Saúl Canelo Álvarez, knockout técnico, y por decisión un ánimo ante David Benavides. Bueno, pues, eso fue lo que pasó con el Junior, hay por si tenían la duda, aunque no creo que nadie comenta, pero bueno, eso ha sido todo por hoy, hasta la próxima. Y el Canelo parece que su cinturón le importa más el dinero que todos sus cinturones y todo. Bueno, hasta la próxima, adiós.